Y esta mañana se realizó el lanzamiento de la Feria Virtual de Cali y nuestro compañero Jairo Zapata nos tiene los detalles. Jairo, buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con mucha polémica por los recursos invertidos, la Alcaldía Distrital acaba de presentar la programación de la versión número 63 de la Feria de Cali, que para este año será en su totalidad virtual. Solo tres días faltan para la inauguración de la versión número 63 de la Feria de Cali y ya todo está listo para que a través de la virtualidad los caleños y el resto del mundo vivan y vibren al son de la salsa. Para esta versión la programación se extenderá al igual que todos los años desde el 25 hasta el 30 de diciembre. El 25 de diciembre tenemos el Salsódromo, el escenario más grande que esta ciudad ha puesto en escena en los últimos años, tenemos el 26 de diciembre una edición especial de la encuentro de melómanos y coleccionistas, El 28 el Carnaval del Cali Viejo, el 29 el evento alternativo, concierto alternativo como una manera de mostrar las nuevas sonoridades musicales, dancísticas que nuestra ciudad tiene y el 30 el evento de cierre de la feria. Los televidentes podrán gozar de la señal de la Feria de Cali a través de los canales públicos de todo el país, entre ellos Telepacífico. Además podrá ser disfrutado desde los dispositivos móviles porque también estará disponible en redes sociales. Vamos a tener por ejemplo el día de Cali le canta al mundo, el mundo le canta a Cali, orquestas desde La Habana, desde Puerto Rico, desde Nueva York y desde el cerro de las Tres Cruces en Santiago de Cali. Recuerde que usted podrá disfrutar de la programación de la versión 63 de la Feria de Cali por todas las plataformas digitales del noticiero 90 minutos ingresando a www.90minutos.co. Desde el Coliseo del Pueblo, Jairo Zapata, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.